Se pasó un poquito del aceite y salto por todos lados. Hola, bienvenidos a todos a este canal. El día de hoy me voy a presentar primero, antes que nada, mi nombre es Betsaber, por si no me conoces, son las 9 y media de la noche y vamos a organizar la casa, porque pues ya ha pasado todo el día, la sala está un poquito desordenada, no mucho, en la cocina hay unas cositas por hacer, entonces espero que te quedes hasta el final y me acompañes. Bueno, les muestro, esto por aquí está un pequeño desastre, hace rato le corté el pelo a mi esposo y como yo le pongo como una manta, bueno, como una manta, entonces quedan los pelos ahí recogidos y yo lo volteo aquí y ya lo voy a recoger para no echarlos en el piso. Hay ropa por aquí, ese es un libro que tengo que guardar, mi bebé que se la pasa jugando pues con eso. Y pequeño desastreco por aquí y por allá que hay algunas cosas fuera de lugar. entonces vamos a organizar esto rapidito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es como está la placa, está súper sucia, tiene como dos días que no la limpio, entonces la grasa se acumuló, hicimos pollo, así como pollo a la plancha, pero mi esposo se pasó un poquito del aceite y saltó por todos lados. Entonces bueno, todo está lleno de aceite, esa olla está limpia, cositas que tengo que recoger, que fueron las que traje de la sala y esto que está todo limpio, tengo que recogerlo y esto para lavar. ¡Gracias! 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 Bueno y ahora estamos por aquí por la cocina, voy a barrer rapidito y después seguimos con el baño y recoger la cocina lo voy a dejar dentro. Y otra de las cosas que me gusta hacer es sacudir las sandalias de estar en casa para que... Quedan limpias por debajo y la suciedad que tengan no la vaya esparciendo en el piso que acabo de barrer. Y las de mi esposo también. Y ahora que ya bargue el baño voy a darle una limpieza. Y semanal mejor dicho una limpieza semanal entonces voy a lavar el lao manos y la poceta la ducha si esta vez no la voy a lavar porque pues ya son las 10 y media. Me traje el jabón lavaplatos porque me encanta lavar el lao manos con jabón lavaplatos me parece que queda super limpio entonces siempre lo hago con eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Yo le pongo discos de algodones aquí en el fondo del vasito donde pongo los cepillos para que retenga la humedad. Pero bueno, ahorita voy a limpiar el vaso y simplemente voy a poner los cepillos directamente porque los discos están dentro del cuarto, mi bebé está durmiendo, así que ya será mañana que se los pongo. Y este que es el jabón para manos y lo voy a rellenar porque ya le toca. Bueno, sí, fue como quedó el lavamanos. Me encanta como queda súper limpio y brillante. Me encanta secarlo muy bien para poder ver el resultado. La grifería queda súper limpia y bueno, ya rellené el envase del jabón de las manos y ya limpié el vasito donde van los cepillos centrales. Bien, ahora sí voy a ir con la cosita. Traje toallas de papel, el mantienzo perfumado. Voy a ponerle solo gel para baño, no le voy a poner en esta ocasión lejía porque ya es de noche y no puedo abrir las ventanas de toda la casa para que se airee y se vaya el olor. Entonces lo voy a usar este. ¡Suscríbete al canal! 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 son las 11 y media entonces voy a hacer eso rápido para terminar porque como barril pues aprovechar de pasar coleto y dejar los pisos limpios para mañana el único que no va a quedar la única habitación que no va a quedar limpia pues va a ser el cuarto pero eso ya lo termino mañana entonces vamos a hacer eso rápido para terminar la limpieza de la noche de hoy ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tu comentario. Nos vemos en el próximo.